No hubo sol ni calor que los detuviera y como si no existiera muro o políticas migratorias que los separaran. Cientos de familias de inmigrantes volvieron a ver a los suyos tras décadas sin verse en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez. Se trató de un emotivo momento en el que las lágrimas no faltaron y la alegría se fundió con la tristeza, pues las familias solo tuvieron cerca de cinco minutos para abrazarse. Y esto es algo precioso, mi amor. Gracias por haber viajado tanto para poder estar conmigo y te agradezco y a ti que estés aquí conmigo en este momento tan especial. Tal fue el caso de la familia de Iván Castañeda, quien fue deportado hace un mes y los suyos viajaron cerca de 15 horas para volver a verlo. Cuéntame cómo se siente. ¿Qué sintió la abrazada Iván? Es lo máximo. Es lo máximo después de tanto tiempo sin verlo. Ha sido tan largo, ha sido tan difícil. Yo estoy sola con mis cuatro hijos y no me parece justo lo que hicieron. Él estaba legalmente, su permiso de trabajo, todo tenía él. Entonces, nomás por una persona que no hizo bien su trabajo, fue que pasó todo esto y no me parece justo. Pero quizá uno de los encuentros más dolorosos fue para Vidal Rodríguez, quien no conocía a su hija de nueve años en persona. Y es que el padre no la soltó de su abrazo durante los cinco minutos que tuvieron. Sí, tiene desde que nació no la había conocido a su papá. Ya tiene diez años que no lo había visto. Y hoy fue la primera vez. Sí, la primera vez apenas. Que lo conoció en persona. ¿Qué sientes ahora mismo? ¿Tú eres la mamá? Sí, yo soy su mamá. ¿Qué sientes ahora mismo? Pues bien bonito que haya conocido a su papá, que haya tenido tan siquiera la oportunidad de conocerla. Para la familia de Juana Jarromo, el amor fue más fuerte que cualquier impedimento. La mujer que quedó en Juárez, mientras su descendencia vive en Estados Unidos, pudo abrazar a su hija Evaluz tras 20 años de separación. La frontera tampoco fue un desafío para los hermanos Rodríguez, cuyo cariño sigue intacto. Y quienes tratan de verse cada vez que ocurren los encuentros. Ya son tres eventos en que nos vemos y de cierta manera sí te sientes aliviado. Duramos bastante otra vez sin vernos, pero sí se siente un alivio de volvernos a ver aquí. ¿Él es el inmediato después de nación? Él es más chiquito. Hay una hermana entre nosotros, pero ella está también acá en Estados Unidos. Ella sí está allá. ¿Cómo lo ven? ¿Igualito que la aburrida hace seis meses? Sí, pero como siempre con mucho amor. La Red Fronteriza por los Derechos Humanos, encargada de organizar este tipo de eventos, dijo que espera volver a realizar los reencuentros en los próximos años. Desde El Paso, Samantha Díaz, Mundo Hispánico.